Tú sabes lo que es, hermano DH. Cansado, Periflo, que estoy cansado de tanto nadar. No, muy cansado. La mochila mía se me perdió. Y tú por estar con relajo. ¿Dónde está la mochila? Qué sé yo, se me cayó. La suerte, Periflo, que cogimos la ropa a tiempo, Periflo. Y ve, yo vengo con Yuli, caiga ahí, que Yuli ni nada ahí sabe también. Entonces, ¿para qué trajiste a Yuli? ¿Para acá tenemos que dejarla? Ajá, por eso ya tengo que venir para que ustedes no la engañen. Vamos a seguir, vamos a seguir. Pero para ver si quién te engaña a ti. Todo el mundo sabe quién es. Vamos a seguir, Periflo, vamos a seguir. Es para acá el que vamos a seguir, porque para allá que está la poza de la familia. Anda, pero todavía no... Miren, manda la chistosa. Deja ser de ese chiste. Y vamos a seguir para adelante y tienen miedo ustedes. Pues vamos, 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 vamos. Vamos a ir lavando, vamos a ir lavando. Vengan, pendejo. La dulzura y yo somos los más fuertes. Vamos, dulzura, vamos. Ya yo me cambié la ropa, porque es para el lado que voy. Dejé la ropa mía ahí en la funda. Y espero que esté ahí cuando vuelva. Déjame yo a ver cómo yo voy a llegar primero que ellos. Ay, papá. Esto es lo mío. Y esto parece una cola de tiburón. Pero con esto yo voy a asustar a esa gente. Bueno, se la ve bien conmigo en esta vuelta. Manuel, yo no puedo más. Siento que me voy a desmayar. Estoy muy cansado. Bueno, Juli, yo sí estoy cansado que te llevo arriba de mí. Manuel, ¿qué es tu crees si yo le doy respiración boca a boca, Juli? Ay, Perry Floo, así no. Es que ya está desmayado. No, no, que se desmaye arriba de mí. Con esto los huevos son tan grandes que se van a devolver. Y ahí voy a aprovechar yo y voy a llegar primero que ellos. Porque ellos no son más tigres que yo ninguno de ellos. Y tú se equivocó. No, no, déjame. No, no, no la lleve para allá. Espérate, espérate. No, Perry Floo, Perry Floo. Ven, Juli, ven. Que no, vamos a ir, yo la voy a llevar ya. Sí, yo, sí, yo la voy a llevar y rápido. Espérate, Manuel, es que yo hice un curso de pasantil, y sé por dónde le puedo dar respiración. ¿También? Claro, pues sí. Hasta por los oídos lo puedo hacer. Ay, 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 no, 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 vamos a ir, vamos a ir. Ah, porque se siguen en tierra. Me gustó no es fácil. Yo a ver si es verdad que son guapos ellos. A ver si hay chicas que matican las chivas. Se lo dije, muchacho. Miren, 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 miren. El tiburón lo ve. Ay, sí. Dale, 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 Juli. Dale rápido, Juli. Dale, dale, dale. Oye, está tú tranquila, déjame llevar esto que me da. Ni una rutina. Ni una rutina. Espérame, Perifló. Luzura, espérame. Corre para la lluvia. Está bien, gracias, Perifló. Ya, por fin que llegamos al mollecito. Y la suerte es que Luzura nos dijo que el pacario del tiburón y no nos quisimos llevar. Dale, dale. Ya llegamos, ya llegamos, Perifló. Dale más, dale más. Estoy cansado, estoy cansado. El mollecito ahí, dale más. Ya, ya, ya. Dale más. Ya, ya, vamos a ir, vamos a ir 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 a ir. Ay, 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 ay. Gracias a Dios que subimos el tiempo. Bueno. Una chancleta que me pedió. Oigan lo que les voy a decir. Con todo este trabajo que yo he pasado, buscando ese tesoro, cuando lo encontremos, lo que yo voy a hacer es que voy a coger un 85%. Siempre con tu tigeraje. Y le voy a dar un 15 para ustedes tres. ¿Eh? Siempre con el mismo tigeraje, Perifló. ¿Cómo así? ¿Qué? Un 85 para ti y un 15 para nosotros. Sí, mira, de los 15, 5 para ti, 5 para Luzura, y 5 para él, y 15 y 85 para él. Más la que evocó usted es colmado, caballero. ¿Y cómo usted me va a decir que un 5 para mí también? Con todo el trabajo que yo he pasado ahí. ¿Ahí qué? Todo lo he pasado. Yo no estoy de acuerdo con eso, y eso es mío. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con eso, y eso es mío. Así que así no. Es mío no. Es de los cuatro. Exactamente. Es mitad y mitad cada quien. Pero yo voy a coger mi 85 ¿por sí? Bueno, pues está bien, tú lo vas a coger. Bueno, aquí está bien, déjame yo subir por aquí arriba, esta es la única vida. Si somos cuatro gente, no puede ser que cinco para mí, cinco para Juli, cinco para la dulzura, no. El mixta y mixta, 25 de cada uno. Así es. Oiga, ya yo hablé, ya yo hablé. Exactamente, y ese tigreaje hay que quitártelo, siempre con el mismo cuento y con el mismo tigreaje. Si se ponen con vaina, lo voy a bucear yo solo. Oiga lo que yo les voy a decir, ya yo hablé, ochenta y cinco para mí. Está bien, está bien. No hagas planes, no hagas planes. No hagas planes. Déjalo quieto, Juli. Déjalo quieto. Cuando yo encuentre ese tesoro. Está bien, tú lo vas a encontrar. Él va a venir solo yo. No, solo no, yo te voy a estar chequeando, oíste, Juli, lo vamos a estar chequeando. Wow, Dios mío. Pero en vez de yo asustarle, lo que le hice llegar más rápido fue. No, pero yo me río. De que viene esta aleta, hasta Nitro le salió a esa gente. Que son guapos. Guapos de qué. Déjame yo caer, escondido aquí. Para seguir mi tramo. Compañero. Dígame. Oigan lo que les voy a decir. Yo tengo buena fe con ustedes. Vamos a hacer calma ahí para quedarnos ahí. Usted cree, Perifló, no hay mosquitos aquí. Oiga, olvídense de mosquitos. Vamos a entrar ahí. Yo estoy de acuerdo que no quedemos aquí, caballero. Sí, sí, Juli. Vamos a quedarnos aquí. Juli. Y así yo me paso pan de pie en la noche. No, no, no. Así no. Perifló, así no. Juli, dale adelante. Esto no va a abrir el aire con Perifló. Vete a ser celoso. El bebé. El bebé. No, no. El bebé. No, no. Yo estoy acotejando la mía. El bebé. Lo mío está aquí. El bebé.